Ayer tuvimos con el personal recargado 100%, trabajando en las diferentes escuelas, recordemos que acá son 7 escuelas en las que se sufragó, y bueno, con la presencia nuestra en la parte externa y de las Fuerzas Armadas en la parte interna. En realidad el operativo fue bueno, fue todo normal, sí que hasta ahora yo no tengo ninguna novedad sobre alguna cuestión anómala que haya sucedido. Bueno, eso habla bien de la sociedad, ¿no?, que ha madurado, bueno, de la democracia que hay que hacerla valer, ¿no? Sí, sin duda, creo que todo se ve un comportamiento bien de toda la sociedad, de toda la Fuerza Armada, de la Fuerza de Seguridad, tal y así que las personas que concurren a esta dependencia, a hacer la constancia por no votar, también fueron menos, recordemos que fue 208 el total de personas que se hicieron presentes en comisaría el 9 de agosto, y ahora el 25 de octubre fueron 189, estamos hablando de 19 personas menos, pero todo suma. ¿Y por qué son los justificativos? ¿Varían los motivos? En algunos casos son problemas de salud, muchos son personas mayores que tienen inconvenientes graves de salud, y en otros casos son de distancia, ¿no?, que les queda, el recorrido es largo por llegar a su domicilio actual, donde tienen registrado el DNI. Claro, y aquellos que no justifican su voto, ¿qué puede pasar? No, ellos deben concurrir a Capital Provincial, a la Secretaría Electoral, que queda en calle Urquiza, y solucionar este inconveniente, porque no deja de ser una irregularidad. Así que en Crespo, ¿cuántos se justificaron ayer? En total son 189 personas, que justificaron el no haber sufragado. ¿Ustedes estuvieron junto al personal de gendarmería en lo que fue el traslado de las urnas, que estaban en el correo? Si bien participa personal policial, pero es policía designado desde Paraná. Nosotros hacemos siempre la guardia, como quien dice, la noche anterior, la noche posterior queda personal de la Fuerza Armada, gendarmería o si no ejército, y viene un móvil policial que es el que acompaña el traslado hasta que lleguen a Paraná. Bien. Bueno, el fin de semana hubo poco movimiento, los comercios debían cerrar sus puertas ya a la hora cero, no vender alcohol, en ese sentido, ¿respondieron bien? Sí, si bien yo no estuve, estuvo el segundo jefe, el subcomisario Borghelo, pero sí, según lo ha noticiado por él, todos se comportaron en forma de vida. Yo estuve en agosto y también la gente colabora acá en esta localidad, sí que agradecerles a ellos, y en realidad el sábado el único inconveniente fue en un partido de fútbol, que si bien hubo alguna irregularidad, ya tenemos pautada una reunión con el director del club, perdón, el presidente del club, para tratar de solucionar esos inconvenientes para que no sucedan más. ¿En qué cancha pasó eso? Eso fue en la cancha de unión, en la cancha de unión. ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede mencionar? Sí, hubo un inconveniente, una contingencia donde habrían tirado desde la tribuna un palillo de tocar un bombo, en razón a ello el árbitro decide suspender el encuentro futbolístico, y el que sale perjudicado lamentablemente es unión. Claro, pero no lastimó a nadie. No, no, no hubo ninguna persona lesionada, se lo hizo ver al árbitro con el médico, con el especialista ahí, pero no es nada grave. Bien, bueno, eso fue todo en materia policial entonces del fin de semana. Gracias a Dios, venimos trabajando normalmente bien con los vecinos que nos ayudan y llaman muy seguido acá a la dependencia, así que hasta ahora todo bien.